que apretarnos el cinturón en este momento, pero yo quería tocar un punto que fue lo que mencionaban con respecto a la trazabilidad. Fíjate que tenemos personas que han salido positivas y les mandan un mail con un Excel para que ellos completen ahí los datos de las personas con las que tuvieron contacto. La falta de rigurosidad en la trazabilidad, que es una estrategia casi detectivesca, que requiere primero un esfuerzo activo del paciente en comentarnos con quién estuvo, pero también del entrevistador, el trazador, que de nuevo debe cumplir con un número de llamados durante el día, le pagan por cumplir esa tarea, pero no necesariamente se mide la calidad del trabajo realizado. Me refiero que hay que cumplir con llamar y llamar y llamar, y son muchos casos. Fíjate que en Valparaíso con 500 casos diarios extra, hay cerca de 50 que no se contactan a tiempo, antes de las 48 horas. O sea, tienes 50 personas COVID positivos todos los días de un universo de 500 que no tienen una contactabilidad oportuna y esas personas siguen circulando sin saber que son COVID positivos. Primer problema. Segundo problema. Cuando le informan, usted es COVID positivo, viene el drama de la licencia. Supongamos que tú eres de aquellas personas que vamos a llamar las afortunadas porque trabajan con un contrato laboral y puede tomar licencia. Pues bien, anda a explicarme por qué los primeros tres días en este país, salvo que tú trabajes en la administración pública, no te los pagan. O sea, que una enfermedad de tres días no perjudica tu salario, pero te lo descuentan. O sea, tú te enfermas de algo tres días y no recibes la remuneración. Es lo más absurdo. Y eso qué hace? Genera un incentivo a que cualquier licencia tenga que estar sobre siete y ojalá sobre once días de tal manera que a las personas se la paguen completa. Pues bien, te hicieron la licencia, tú eres de los afortunados con contrato, pero no te la hacen al tiro, sino que te dicen, te van a contactar y por el otro lado del teléfono tienes a tu jefe o a la gente de recursos humanos y una empresa más grande. Oiga, ¿cuándo va a mandar la licencia? No es que lo que vas. Y ese es el paciente COVID positivo y de repente lo pelotean. Ah, usted se hizo el examen en esta clínica, así que tiene que hacer una videollamada con un médico de allá para que ese médico le haga la licencia. No es responsable de hacer él. Y tuviste unos nombres de contacto estrecho y aquí viene la razón de lo que tú planteas, Monse. Yo doy unos nombres. En mi caso, somos médicos, nombro a un grupo de contacto estrecho con los que puede haber estado y esas personas tienen que estar once días en cuarentena. Y si son prestadores individuales, si son trabajadores independientes y no tienen derecho a licencia médica, no hay asistencia social. Entonces, de nuevo caemos en el origen de todo el problema de nuestro enfrentamiento a la pandemia. Creer que una enfermedad es un agente biológico y un paciente, un virus y un huésped. Y no entender que las enfermedades son un contexto social donde vive esa persona y en ese contexto social donde participa el medio ambiente, la contaminación, el domicilio, su tipo de hogar, si tiene aislamiento, si tiene agua potable, si tiene alcantarillado, su nivel de educación, su red de tejido social, su trabajo, la remuneración que percibe, su nivel de pobreza o ausencia de la misma. Y todo ese factor determina, por ejemplo, que tú te puedas o no aislar preventivamente. Entonces, somos muy rápidos en criticar a aquella persona que tuvo unos síntomas, se hizo un test y al tercer día todavía no lo llaman y él sigue trabajando porque hasta ese momento no puede autodenunciarse, no tiene apoyo social para quedarse en su casa. Mientras nosotros no logremos que exista un soporte social para que las personas se queden preventivamente en su hogar y que incluso si les saliera negativo el COVID, si son contactos estrechos, puedan hacer los 11 días de aislamiento, vamos a seguir lamentando tasas de contagio elevadas porque no podemos cortar la cadena. Porque normalmente se nos escapan dos de cada cinco contactos estrechos. Pero en rigor, así para tenerla clara, porque está el tema que es un tema estructural y absurdo, inentendible el tema de la licencia que los primeros tres días no te lo pagan. Pero sí cuando uno es un contacto estrecho, tiene derecho a licencia médica. Eso es así para que la gente lo tenga claro. Si tienes, solo si tienes un trabajo con un contrato formal. Obviamente. Y no nos olvidemos. Sí, no, sí. Pero es que hay gente que dice, incluso hay gente que dice, tengo un trabajo y en mi trabajo no me respetan el derecho a licencia que tengo para ser contacto estrecho. Entonces hay que tenerlo clarito cuando se es empleador y empleado. 100%. Si el problema radica en que tenemos una gran masa de personas que trabajan desde la informalidad. Y ahí una de las propuestas iniciales del colegio médico fue generar un soporte económico para quien tenía licencia por COVID. Que se generara un apoyo independiente si tú tenías trabajo o no, que permitiera garantizar un ingreso que le permitiera a cada una de esas personas quedarse en la casa en aislamiento. Muchas personas no van a la residencia sanitaria. En Valparaíso tenemos una ocupación cercana al 50% de la residencia y no van porque no pueden dejar su casa sola. Porque temen que los pocos bienes que tienen los pierdan. Y que él les ofrece seguridad. No es nuestra condición, pero por el trabajo que a uno le toca hacer, escucha esa historia. Yo tengo pacientes que se levantan a las 5 de la mañana. ¿Y cómo se remedia? Porque tiene el diagnóstico claro. Y yo traté de entregar una tesis al doctor Castro, que no me agarró ni para el deseo. Que tenía que ver con el tema que durante muchos años toda nuestra cotidianidad y nuestro proceso de vida y nuestro proyecto de vida es muy individual. Y hoy día estamos enfrentados a un tema colectivo, un problema colectivo. Y estamos con un quiebre prácticamente de la moral en la que hemos habitado, digamos. Entonces, hoy día nos ponen en situaciones donde ser solidario, donde la comunidad, donde lo colectivo es muy relevante a una ciudadanía completa que por muchos años todo lo que usted dice ocurre porque la gente o trabaja individual o prefiere estar sola. No, yo prefiero no tener patrón o este año me la rasco sola. No, yo vivo bien vendiendo esto, yo vivo bien saliendo esto. Yo hago esto. O sea, y al final nos encontramos con un país que no tenía ficha porque la gente no se iba a inscribir la ficha porque no quería esta ayuda, que no quiere ni ponerle a la FP porque no confía en la FP y porque dice para lo que voy a sacar al final de mi DG mejor ahorro yo. Y lo empezamos todos como a, de una u otra forma, a sanar solos y a poder sobrevivir solos. Entonces, ¿cómo solucionamos estas cosas? Que muchas tienen que ver con ser solidarios, muchas tienen que ver con cambiar nuestra forma de vida. ¿Cómo lo hacemos? Porque al final siempre topamos en eso. Porque no es solamente una cuestión administrativa de un computador. Estamos topando siempre en eso. Yo creo que lo primero es cambiar nuestro modelo de consumidores por ciudadanos. Dejar de pensar que los bienes materiales por sí solos nos hacen alguien a la sociedad y entender que cuando ocupamos un rol en este espacio, en este tejido, que son nuestros barrios, que son nuestras ciudades, que son nuestras regiones, estamos generando algo que es distinto. Las organizaciones humanas más exitosas en la historia se han fundado en la confianza. Y la confianza, lamentablemente, es menor en las sociedades que son más desiguales. Por lo tanto, nosotros tenemos en esta diferencia abismante que existe, que hizo que un ministro de Salud reconociera o se diera cuenta con un choque de realidad que en Chile había pobreza. O que de repente hace que los políticos reconozcan que en realidad las condiciones de vida de un porcentaje importante de la población son menores a lo que los promedios nos indican. Estamos tan contentos con el PIB, estamos tan contentos de hablar de nuestro exitoso modelo de vacunación. Vendemos una pomada al extranjero que de pronto, cuando la empezamos a ver y nos damos cuenta que hay personas que se levantan a las 5 y media de la mañana para salir caminando 10 o 12 kilómetros, para tomar una movilización, aquí, a dos horas de viña, para poder llegar al hospital a las 7 y media de la mañana, hacer una cola para que tres horas después la atendamos. Termina esa atención, se tienen que volver y lo que ellos gastan en movilización para su sueldo, para su jubilación, para su nivel de ingreso es altísimo. Y eso lo tienen que repetir todos los meses para cobrar un medicamento. Y eso por años. Buenas noticias. Cuando las personas nos conectamos y cuando se dan ciertas oportunidades, una de las cosas que ocurren es que se producen cambios virtuosos. Y fíjate que esto que yo te cuento, algo tan simple como los medicamentos, en el hospital Van Buren se acaba de iniciar un proceso que permite que los pacientes se inscriban para no tener que hacer la cola con los medicamentos. ¿Y cuál es nuestro sueño en el Van Buren? Que nosotros le podamos mandar el medicamento a la casa a los pacientes, para que él no tenga que gastar en movilización una vez al mes para ir y volver a buscar un medicamento. Pero eso, pequeñas soluciones, pueden, si las trabajamos en conjunto, representar grandes soluciones. Y la clave está, como dices tú, fraternidad, empatía, fraternidad, empatía, que me importe el sufrimiento de quien está junto a mí y no que lo considere otro consumidor más que viene a ponerse en fila y a competir conmigo. Eliminar el concepto de competir entre los chilenos de categoría 1, 2, 3, 4 y empezar a colaborar entre los chilenos. Y eso es un trabajo que parte desde los niños en la educación preescolar y que se cultiva como sociedad. Doctor, es que de repente uno siente que la crítica de los mismos ciudadanos, de la misma gente, es bien artera y facilista, ¿no? De echarle la culpa a la gente. Entonces, y los ciudadanos no es que tengan, porque escuchamos mucho la última semana, ¿no? Que la gente no le toma el peso, no sabe qué o no sabe lo que está expuesto. Si la gente sabe. Al chileno se le imbeciliza mucho. No solo se le invisibiliza, sino que se le imbeciliza mucho porque se cree que no sabe lo que pasa. A mucha gente no tendrá las herramientas educacionales, no tendrá quizás algunos conocimientos, pero tonta no es. Y siempre se le imbeciliza porque se dice, no, si la gente sabe que está expuesta. Si la gente por ella no correría el riesgo. Pero cuando uno habla con 50 taxistas, ¿usted cree que ellos no se querrían quedar en la casa? Cuidándose, cuidando a su familia, cuidando a su señora, cuidando a sus nietos, que muchos de ellos salen a trabajar ni siquiera para ellos, sino que para sus nietos. Entonces, claro, de pronto somos muy buenos para juzgar y para echarle culpa a la gente, la gente, la gente, la gente, la gente. La gente a veces no da la trazabilidad o no cuenta porque necesita seguir trabajando. Y lamentablemente uno dice, chuta, pero mintió. ¿Por qué mintió? Entonces tenemos que de una vez por todas también empezar a abrirnos, a decir, chuta, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Por qué a la gente no le alcanza? ¿Por qué a pesar de que hacemos el esfuerzo de dar un IFE, un bono, es insuficiente? ¿Por qué el ministro de Hacienda ahora se da cuenta que es súper cara la canasta familiar? Entonces, de repente nos damos cuenta de cosas que la gente es la que vive todos los días. Entonces, ahí necesitamos dar un cambio, un cambio efectivo, un cambio de verdad, ¿no es cierto? Donde logremos hacer llegar ayudas efectivas a la gente, ayudas de verdad buenas, de verdad buenas, y nos apretemos el cinturón y si hay que endeudarse, hay que endeudarse. Y yo creo que a esa parte le ha faltado a la salud como complemento. Porque si esa parte estuviera resuelta, todo el sistema de salud estaría mejor. Porque la gente podría hacer cuarentenas reales, podría quedarse en la casa, podría contarla firme. ¿Me entiendes a lo que voy? Totalmente. Y creo que hay dos. No me gusta separar en categorías binarias, pero creo que hay dos polos muy opuestos. El grupo de chilenos de distintas clases sociales que no tiene otra alternativa que salir a trabajar. También hay chilenos de clase social alta que son independientes y que lo han pasado pésimo y que no tienen acceso a ninguna ayuda. Tengo una compañera del colegio que nos cuenta cómo han sido las dificultades para ella seguir manteniendo a su familia en todo este escenario. Porque era emprendedora, su comuna quedó en cuarentena, quedó en fase 2, no puede trabajar con su emprendimiento. Ha tenido que reinventarse como cuatro veces la pandemia haciendo de todo. Porque cada vez que hay un anuncio de una ayuda, la letra chica la deja fuera. Ayer un técnico arsenalero de la clínica me decía, doctor, para el gobierno yo soy millonario porque gano más de 380 lucas. Y por eso no tengo acceso a ninguno de los bonos. Y esto me lo contaba mientras escuchábamos las noticias que venía un nuevo bono de clase media. Y ¿sabes qué me decía él? De nuevo, un tremendo anuncio y cuando lea la letra chica voy a quedar fuera. Eso es lo que él partía desde la desconfianza. Pero hay otro grupo de chilenos que son los que se toman un helicóptero y cruzan estando en cuarentena. O que se organizan una fiestoca, ¿no es cierto? Sabiendo que no se puede hacer. O que organizan un matrimonio y convocan a 100 personas y confían en que no va a ocurrir nada. Porque normalmente a ellos no les ocurre nada. Y esto, de nuevo, en distintas clases sociales. Porque también lo vemos en áreas de mayor vulnerabilidad donde hay personas que se saltan la reglamentación. Yo los llamo los que adelantan por la verma. Esos compadres que cuando hay un taco se tiran por la verma y pueden pasar arriba un ciclista o lo que sea. Y cuando llegan al cono al final se empiezan a tirar para volver a la pista que les corresponde. Se adelantaron a todos y dicen ¡Oye, soy vivo! No. Tú no eres vivo. Tú lo que eres es un pésimo ciudadano. Tú eres un mal educado. Tú eres una persona absolutamente outsider de lo que es vivir en comunidad. Cuando tú te saltaste la fila. Cuando tú adelantas por la verma. Cuando tú mientes para obtener un beneficio a sabiendas que no te corresponden. Tú lo que estás haciendo es destruir el concepto de comunidad y de bien común. Y estás sólo preocupándote de tu individualismo, de tu egoísmo. Y eso es parte de lo que uno tiene que cambiar desde los niños. Y los niños, yo me doy cuenta, en el colegio hoy en día les enseñan a trabajar colaborativamente. Y es la sociedad la que después los pone a competir para que te tenís que sacar el mejor puntaje en la PSU o PTU ahora para que ingrese a ese cupo porque son poquitos los cupos y todos tienen que entrar. Y entonces empieza la ley del codazo el que se avivó y resulta que importa alcanzar el objetivo pero no como lo obtienes. Y ahí a mí me encanta lo que dice Bielsa. Y que Bielsa no le importa perder si lo hizo dentro de su filosofía, de su ética. Y ahí hay una ética. A algunos les puede gustar otra ética. Pero en el fondo una ética de hacer lo correcto, de hacer el máximo esfuerzo. Yo siento que todavía podemos hacer un máximo esfuerzo en este país. Y lo podemos hacer en beneficio de las personas. Pero ¿saben lo que ocurre? Quienes tienen que firmar las leyes, como mi colega, que se acaba de ir a alguna votación, no conocen a la gente porque llevan mucho tiempo encerrado en un lugar que está demasiado privilegiado. Con asesores. ¿Cuántos chilenos podemos pagarle un asesor para que nos ayude a entender la tarea? Con auto, con combustible, con celulares, con viáticos para arrendar un espacio para tener una sede que después nos enteramos que algunos, ¿no es cierto?, la riendan con otros fines o que se la riendan a ellos mismos. Y empieza la pillería, el vivo, el que adelanta por la derma. Y que terminan minando la confianza en las instituciones que se supone que están para ayudar a los desprotegidos. Y eso es lo que de alguna manera tiene que cambiar. Si nosotros nos dedicamos a poner al ser humano, sobre todo al que sufre y al que está viviendo una situación más compleja, y lo ponemos en el centro, probablemente no estaríamos teniendo las tasas de contagio que tenemos hoy día. porque hoy día lo que prima es precisamente el winner, el que adelanta por la derma, el que se salta la fila. Doctor, estamos hablando con el doctor La Torre de Valparaíso, precisamente, que está con cifras muy malas, pero esas cifras son seres humanos, ¿no? Y eso es lo que hoy día lo estamos invitando a reflexionar a todos nuestros televidentes, toda la gente que está con nosotros a las 10 con 54 minutos, Monse. Nosotros hablamos de cifras acá, así es como se maneja el periodismo, ¿no? Pero atrás de esas cifras hay personas, hay familia, hay gente que lo está pasando mal, hay de pronto... Bueno, yo creo que nos ha pasado a todos que entendemos esta crisis porque todos tenemos enfermos más cerca, ¿no? Se nos enferma un compañero acá, se nos enferma alguien allá, hemos conocido de un amigo que se enfermó acá. Como pasó en el primer pic, ahora nuevamente empezamos como chuta, y mi primo, y el de acá chuta, y qué falló, oh, falló. Y ahí, entonces ya uno se va dando cuenta cómo esto es cierto, real, es de verdad, cuando toma esa dimensión humana, doctor, cuando toma la dimensión humana. Si me lo permite, tengo a mi sobrinito que está ahora precisamente en una consulta médica de urgencia porque él vive en Santiago, retomó sus actividades escolares, y ayer estaba con fiebre, y bueno, mi señor es pediatra, así que le sugerimos inmediatamente a nuestra cuñada que lo llevara, así que, Borjita, espero que tus exámenes salgan todos buenos, si estás mirando por ahí la televisión, si tienes la oportunidad de hacerlo, que te mejores rápido, y ya pronto te voy a llamar para saber cómo estamos. Y eso, estoy seguro, Julio César Monse, que ustedes tienen algún familiar que haya pasado por este tránsito. Ustedes nos contaron que pasaron por el hecho de tener un COVID positivo. Yo creo que a mí me ha pasado que en el último mes he tenido más gente conocida que me han informado que están COVID positivos que lo que yo vi prácticamente en todo el último año de la pandemia. Por lo menos acá en Valparaíso me ha tocado saber de más colegas, de más familiares de colegas y de más personas conocidas que están reportando que tuvieron un COVID positivo. Y eso se relaciona, como dices tú, con los números y la posibilidad. ¿Y eso se relaciona con los números o también se relaciona con el grupo etario, con el cual hoy día está pegando más fuerte el COVID? Porque al parecer, y todo indica que efectivamente habría un porcentaje mucho mayor de internos graves que son más jóvenes que en la primera ola. Yo creo que tiene que ver con tres factores. El primero es que nosotros, en la exitosa campaña de vacunación, nos está jugando chueco. Porque comunicacionalmente generó cierta confianza, creo que a mi juicio excesiva. Porque como Julio César mostraba y el doctor Castro lo comentaba, se necesitan dos dosis. Y nosotros siempre estamos hablando de las personas que hemos vacunado y nos encanta tirar los millones y vamos primero y bien, bacán. Pero necesitamos que hayan 15 millones de personas vacunadas con la segunda dosis y ojalá que hayan pasado 30 días de esa segunda dosis para que los efectos a nivel poblacional permitan cierto relajamiento que nos ha tocado ver. O sea, en otras palabras, esta exitosa campaña en la comunicación de riesgo fue como un efecto que en vez de protegernos más, como que nos aceleró este ánimo de reunirnos. No sé si a ustedes les pasó, pero hay gente que me ha preguntado, doctor, ya me puse mi primera dosis, ¿puedo contarme con mi tía, mi abuela, que no la veo hace tiempo? Ella también se la puso. Y tú tienes que explicarle seriamente, y creo que esta es una excelente plataforma para hacerlo, que la vacuna no evita que te enfermes ni que contagies a otro. Lo que evita es formas graves de coronavirus, que te pueden llegar a una UCI o la muerte por coronavirus. Pero tú puedes seguir contagiando a otros y puedes contagiarte de una forma leve o moderada. Entonces no es que te haga inmune, no es que impida que desarrolles la enfermedad, sino que hace que tengas una forma menos grave, menos mortal. Y entendido eso, la mayor eficiencia de la vacuna o la mayor eficacia está tras la segunda dosis. Y cuando tú miras entonces la letra chica del anuncio, llevamos 5 millones de personas, pero veamos cuántas tienen las dos dosis y cuántas de esas han cumplido los 30 días posterior a la segunda dosis. Y si nosotros quisiéramos comunicar sin reducir la percepción de riesgo de la ciudadanía, en vez de hablar de los 5 millones, que, ojo, nos tienen que poner orgullosos porque son un tremendo trabajo. Estamos sembrando. Pero ¿qué es lo que estamos cosechando? Recién, creo que era un 0,3% de la población el que tenía las dos dosis y los 30 días desde la segunda dosis. Recién, 0,3% de la población. O sea, estamos hablando más o menos de 500.000 personas, tal vez. Esa cifra no la manejo con exactitud, pero esa es la cifra que queriéramos decir, porque esa es la cifra que de verdad protege, no los 5 millones. ¿Y cuál es su vaticinio respecto a esto? Porque ahí el ministro a veces empieza a hablar que los números podrían empezar a mejorar a mediados de abril. Otros hablan que recién en mayo, cosa que también me parece quizás optimista. Según los cálculos de la famosa inmunidad de rebaño, usted en su percepción y en su conocimiento médico, ¿para cuándo podríamos decir que va a haber cierta, cierta, porque no es total cierta, retomar la vida normal, doctor? A la vuelta de la pausa. Me acaban de decir que nos vamos a la pausa. Volvemos de inmediato con eso. Bueno, y seguimos entonces conversando con el presidente del Colegio Médico de Valparaíso, el doctor Ignacio de la Torre. Doctor, le habíamos dejado planteada la pregunta respecto a cuándo veremos la luz. Haciendo como los cálculos respecto a la inmunidad de rebaño, a el gran porcentaje de chilenos que está siendo vacunado, a que la próxima semana también comienza a vacunarse los grupos sanos, podríamos decir, dentro de los adultos. Uno podría pensar que el segundo semestre vamos a hacer una vida semi o casi normal, ¿o no? Mira, si uno toma en consideración que tenemos que alcanzar la segunda dosis y 30 días después de la segunda dosis tendríamos la mejor inmunidad, la mayor cantidad de anticuerpos, tenemos que pensar entonces que a este ritmo de cerca de 150.000 primeras dosis diarias, nosotros necesitamos llegar a cerca de 17 millones y eso nos tomaría más o menos 200 días desde que partimos. Si partimos la primera semana de febrero, debiéramos estar llegando tal vez a mediados de septiembre o finales de septiembre para alcanzar ese panorama. Si le agregan los 30 días, tal vez estaríamos hablando de octubre. Lo que hay que señalar, eso sí, es que como todos los días estamos vacunando gente, pero no estamos haciendo vacunaciones sábados y domingos, es importante que entendamos que 200 días no son necesariamente seis meses, sino que incluso puede ser un poquito más. Y ahí yo quiero aprovechar de hacer un reconocimiento a los centros de salud familiar y a todo el personal que ahí trabaja, porque están sosteniendo las 150.000 nuevas dosis, han agregado las segundas dosis y van a tener que enfrentar también probablemente de aquí a un mes más la vacunación de la influenza, que es sumamente relevante para que no tengamos otro virus que también hace estrago circulando entre nosotros y generando más enfermedad. O sea, el sistema de vacunación chileno, que ha sido ampliamente reconocido, incluso está tratando o va a tratar de triplicar sus esfuerzos, generalmente con los mismos recursos o con una expansión que no es muy significativa y lo que da cuenta de la tremenda capacidad que existe cuando todos trabajamos juntos con una meta en común que nos inspira. Muy bien, doctor. Queremos agradecerle mucho que haya estado en contacto con nosotros. Bueno, estamos súper atentos. Ojo, en un lado de la pantalla está la transmisión del Ministerio de Salud respecto a los anuncios del día de hoy. Gracias, doctor.